José Chamorro, agente de Brian Angulo, confirmó que el sensacional arranque de temporada que ha tenido el goleador de Emelec ha despertado el interés de varios clubes en el extranjero. No tenemos una oferta en concreto. Emelec tiene hoy por hoy a todos sus jugadores intransferibles porque apunta al campeonato y a la Copa Libertadores, pero lo están solicitando de todos lados, de Europa y de México, dijo el representante. Tras la goleada de ayer 3-0 ante Guayaquil City, es el quinto campeonato que Emelec inicia con tres victorias consecutivas. Antes fue en 1976, 1996, el 2002, el 2013 y ayer el 2018. Las dos primeras ocasiones no terminó siendo campeón. Las dos siguientes, es decir, el 2002 y el 2013, el cuadro eléctrico terminó a fin de año como el monarca del torneo. ¿Invita a soñar a linchada?